otra semana los cuatro como que te vas a decir antes de empezar yo no estaba preparado para esta cantidad de energía ok los cuatro buenos días pero buenos días bueno estarles buenas noches a cuando estén viendo los 4 empezando a la mañana llegando al gimnasio ahorita me van a poner otra vez dientes ya no va a tener esos boquetes aquí que tengo voy a poder sonreír normal y no tener que son estar sonriendo así para tapar los dos postes de boles que tengo ahí seguimos estoy como de ladito pero es por de esto mi mamá siempre me tripea y siempre dice que yo sería un buen bartender por como yo mezclo mi batida de proteína juzguen ustedes es bien extenso y soy bien fácil son 30 segundos así siempre me tripea por las caras y después de ser así es 15 en cada lado 1,2,3,4,5 bien mezclado es que han habido veces que se han quedado unos pedacitos de proteína y por eso es que lo soy más vigoroso también me recordaron empezó la semana santa vamos a empezar la semana ¿con qué? con convicción con buenas intenciones y con buenas intenciones agradecidos por la salud, por la familia nene a ver si con buenas intenciones hablamos ayer a ver si vamos a misa el domingo pero la cristiana o la católica yo creo que es como va en México que tenemos que averiguar son más modernas porque no vamos a pastel a Mari vamos, hay que ver podemos instalar, hay que ver cómo es esto a mí creo que ya hemos temprano y así nos vamos para lo de la boja si hay que ir a la misa si, vamos a ir a pastel a Mari we figured that out cool ok, después que se ha terminado ese proceso it's a good talk del catolicismo y cristianismo y papito Dios está muy bien vamos a hacerme de ese mismo a ti Mariana Torre prefiere es un acto sexual duran un minuto pero es un minuto o estar hay un minuto muy leído no me gusta 100 horas chingando así 10 horas ¿por qué era un minuto? un minuto yo creo que yo también porque por el que he experimentado no eran la burja estuviera mi arrepentimiento un minuto un minuto y estuviese dios estoy teniendo problemas que los ronarios no me nos podemos entrar en el video ok si, ok te gustaría estar 5 años en prisión o un año en poca ¿cómo hay en coma? ¿cómo hay en coma? H yo creo que estar los 5 años ¿en la cárcel? por lo menos mi familia sabe que estoy bien ¿en la coma? ¿en la coma? pero insisto estoy a punto de no sé cómo es más ¿y quién trae a ti que la proyección va a estar bien? bueno, buena conducta se reduce a la mitad hay un peli si te violaron ¿tú te crees que a mí me va a ir? mi culito es feo porque tienes un culito tan bonito o mi culito es lindo es bonito lo escucharon aquí en premisa que había una pregunta es que estoy con el de Alejandro Hickside con el que voy a colaborar con el que dije en el último vlog que tengo que poner en el post por el de la semana la semana preguntaron eso del sexo preguntaron lo de preguntaron ok ¿te quieres estar dos años sin ver no, mejor esto está mejor ¿perfieres quedarte con tus brazos o con tus piernas? con mis piernas con mis brazos en verdad imagínate no poder hacer ella dice no poder y con la mano pasa todo verdad ok no tienes una ahí ok pues vamos a ir averiguando si me recuerdo de alguna lo digo y si no pues no vamos a ver el desayuno ¿lo quieren ver? no sé ¿acaso se lo enseño si acaso no? pues ya sí estoy ¡rebuloso! producto final miren esto señores desayuno campeones el cafecito el juguito la proteína las frutitas para complementarlo drink your vitamins motherfuckers también y eso no lo vean eso se limpia ahora bueno salimos tengo la boca más dormida mano tengo como suele ser dos venadillas tengo la boca dormida aquí los labios me pusieron ya los implantes todavía no tengo yo pensé que gente que me iban a poner los dientes lo que me pusieron fue voy poli ok ahora mal a mí es que había un policía ahí cerca y no quería después un ticket de fue si me pusieron el implante ahora que yo pensé que me iban a poner el diente no me pusieron el implante con un tornillito y ahora hay que hacerme un ruscanal o un puente algo que se yo ahora tengo que hacer con el dentista entonces me pone por el diente se supone vamos a ver en esa parte me quedé un poquito como que confundió porque era mucha información pero nada ya salimos de eso llegaba donde teníamos que llegar ahora yo me grito dios mío cuídame me toca el resto de mi vida con esta mujer es así señale tu paso no sé si es porque tu energía es así o si es por la yarda que no estamos acá no yo estoy bien es mi energía me siento bien así te invito que no he blogueado ya hay que estar alegre si siempre alegre nunca inalegre nunca inalegre inalegre todavía falta mitad de la yarda maldita sea la madre de la yarda ¿cuánto tiempo tú crees que no vamos a tardar? yo no bebo alcohol me estás buscando a beber una comida esto me gusta ¿ese es el tuyo o ese es el mío? ese es el mío ok yo creo que yo estoy bebiendo más que él maldita sea la madre vamos a ver cuánto nos tardamos mira nosotros nos zumbamos una fila de cuatro horas estamos en el evento aquí de los cangrejeros recoger las cositas ya tengo ya el quesito cangrejero tengo a qué ¿vien quiere salir, cabrón? ahhh a mis vaqueros hechos cangrejeros ya no dieron los tickets o sea una fila muy hija de la gran puta soy vaquero pero esta temporada hacemos mitad vaquero mitad vaquero ahhh nos llegó la hora cero llegó la hora cero estamos ready game day homeowner de Santurce tengo miedo porque como saben o los que no sepan San Mariel Atlética de San Germán yo soy cangrejero son rivales y los últimos dos años San Germán no ha eliminado de los play-offs y tengo miedo estoy en su casa esperando a la que se haga porque me dice prepárate porque voy a salir con algo mira gente si mi novia mi amor yo sé que tú estás viendo los vlogs Richard yo sé que tú estás viendo esto Ivani se lo estás viendo mi suegra Lili que el amo Javier el que sea Mariela me sale con algo de los atleticos ahora y se lo dije yo voy a darle reversa a este carro y voy a buscar a otra persona porque yo no voy a permitir que el enemigo entre en nuestra casa cangrejera vamos a ver con qué sale ay y para colmo la dice coagonada cangrejera y me va a hacer esa traición a mí vamos a ver tengo miedo con qué va a salir ¿estás ready? arriba arriba estamos al revés ángulo 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 wean no no el señor el triplo el señor el triplo vamos a ver oh el señor el triplo wean a revenue oh acous la holy her vamos vamos ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!